Solicitar al presidente de la república la creación de una mesa de trabajo entre representantes de los conductores de taxis colectivos y de los ministerios del trabajo, hacienda y transportes, junto con estudiar la viabilidad de redactar una norma que regule las condiciones laborales en su lugar de trabajo y el acceso a un sistema previsional que los ampare es el objetivo de una resolución propuesta por diputados de la UDI. El texto, cuya aprobación sumó 141 votos a favor y una abstención, también pide crear un registro nacional de conductores profesionales de taxis colectivos. El documento señala que hace más de 40 años el gremio, conformado por cerca de 100.000 conductores de taxis colectivos, han desarrollado sus funciones bajo escasa e incluso nula protección laboral. Respecto al sistema previsional, se plantea evaluar la obtención de seguridad social a través del establecimiento de una exención tributaria del impuesto específico a los combustibles, tal como explicó uno de sus promotores, el diputado Marco Antonio Zulantay. En cuanto al registro nacional de conductores de taxis colectivos, se propone que exija el cumplimiento de requisitos para permitir profesionalizar la labor del rubro de transporte menor de pasajeros.